¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Mario, vamos a probar unos dulces del otro lado ¿De dónde? ¿Desde aquí del vecino? No, del otro lado de la raya Ah, caray Ah, no se crean Vamos a probar unos dulces que nos mandaron desde Estados Unidos Gracias a... Un día Mario, que la verdad Se tomó la molestia de ir un día por estos dulces tradicionales de Estados Unidos Sí, la verdad sí Vamos a ver qué tal fue nuestra reacción y la calificación de cada dulce estadounidense Porque me comentaron que hay unos muy antiguos Más que nada Mario, también para que vean nuestra reacción de probar los dulces americanos por primera vez Porque fíjense que yo, la verdad, sinceramente nunca ni de vista había visto una marca de estas Un dulce de estos Sí, yo tampoco había visto ningún dulce de Estados Unidos Ah, exacto Es salvo Mario Es mucho mejor probarlos Mario Exacto, vamos a ver qué sabores les gustan a los estadounidenses y cuál es como que el más popular Sí, y de hecho Mario, pues les vamos a poner una calificación de nuestro punto de vista Igual ustedes, si ya los conocen, pues ustedes deciden cuál es el mejor para ustedes Ah, exacto Ahí pueden dejar en los comentarios, como ya saben Y pues ahí estaremos leyendo todos sus comentarios Exacto Y todos sus puntos de vista que también valen Vamos a empezar con este, vamos a iniciar Sabe rico A ver, vamos a probarlo No, es bueno Y se disfruta muy bien Mario Es una barra de chocolate, puede ser como la de Carlos V Muy parecida a la de Carlos V Ah, en serio, sabor a cola Sabe raro Exacto Nunca sabía Coca-Cola Nunca supieron la Coca-Cola Pero sí le doy un 9 de 10 a este Me gustó mucho porque es como tipo gomita Sí, la verdad, sí Sí me gustó, pero no como que No mucho, no tu favorito No Vamos a continuar con un dulce que se me hace muy gracioso Desde que viene así envuelto, miren No sé si ustedes lo conozcan Probablemente sí, porque me dijeron que era popular Más que nada para los que juegan béisbol Probablemente es goma de mascar Aquí en México le decimos chicle Fíjate Mario, es de papel también la envoltura Ah, caray Caray, viene deshecho Pero si es así No sé si es así Ustedes en los comentarios si lo conocen Escríbanos Escríbanos a ver si es Si es así A ver si se desbarata o viene la pieza completa Incluso me contaron una anécdota Que esa goma de mascar lo usan mucho los béisbolistas Cuando están jugando lo traen en su bolsa, en su pantalón Y cuando les da gana por mascar algo La sacan y se la echan a la boca Y se vuelven a meter la bolsa a la bolsa del pantalón Sí le doy No soy muy fanático del chicle Mario Soy más fanático de las gomitas Así que en mi punto de vista le doy un 7 Sabe rico, eh Sabe muy rico Yo le doy 8 Sabe bien Siguiente dulce Y este me dijeron Que es muy popular en Estados Unidos Que todo el mundo lo conoce Aquí en México dicen también que estuvo un tiempo Pero no funcionó No sé, a los mexicanos probablemente no les gustó Pero en Estados Unidos fue muy popular Y aún se vende Miren Lo siguen a la venta Es el pez Nomás que me dicen que lo venden con figuritas diferentes Sí, porque fíjate Mario que se llama pez Y yo veo una abejita O sea, se me hace confuso y raro No, pero es más que nada la marca Ok Mario Y pues vamos a ver Yo no sé usar esto Primero abrirlo y experimentar a ver como se usa Es como un juguete, fíjate A ver, instrucción 1 Con figuritas Se saca la cabecita Para donde, para arriba Ahí Ok, ok, ya entendí Instrucción 2 Agarra los sabores Son como pastillitas Ya sé a qué van a saber Mario Se meten todos así Y de ahí se cierra la cabecita Así de uno por uno Vamos a meternos ahorita ¿Y ahí qué sigue? De ahí Este La verdad no sé Mario A ver, aquí dice De ahí sigue Levantar la cabecita Levanta la cabecita Ah, ok Acá 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 Se tiene que jalar Mario No tiene que jalar Sí, porque está bien No mata la masa Ahí ustedes si saben comer eso Y luego nos dicen cómo Este bonito juguetito Yo le doy un 8 Yo le doy la verdad Un 6 No me gustan tanto esas pastillitas Un 6, qué malo eres Pero el dulcecito la verdad Está muy rico Las pastillitas son ricas Pero no soy muy fanático De las pastillitas Sí, claro Así que en mi punto de vista Por ese dulce Le doy un 6 Un 6, qué gacho eres Este se llama NERS Fíjense que aquí existe una marca Que es la mismita Pero no venden este tipo de dulce Venden muy parecidos A los que probamos anteriormente Pero de esta marca Mario Vamos a ver qué es esto Porque miren la bonita que tiene ahí Yo aquí nunca las he visto en México Es como este átomo Ajá, exacto Parecido a un átomo Un átomo Vamos a ver Qué tal sabe Mucha gente nos lo recomendó Que dicen que es muy popular También en Estados Unidos Y solamente lo venden en Estados Unidos Ajá, huele muy rico A ver, pruébalo Es un átomo Guau, es muy químico Fíjense que la consistencia Es como de gomitas Con bolitas De sabor Vamos a probarlo Mmm Mmm, Mario Se ve rico, eh Nunca había visto algo así Fíjense que es gomita Pero como con pedacitos Del dulce que probamos anteriormente Mmm, sabe rico Me gusta porque tiene gomita Sabe como Agridulce Ajá, agridulce Porque sí se siente como acidito De repente se siente acidito Fíjate, está padre Está muy rico Está muy original Ahí están No, la verdad Sabe muy rico Si le doy Un 9 de 10, Mario No sé si sean marcianitos O ranitas Fíjate, Mario Que parecen renacuajitos Ranitas Ajá O marcianitos Ajá, son ranitas Aquí dice Rainbow Rainbow Y si no es eso Ranitas Pues no sabemos inglés No, pero es rico, eh Sí, me gustó mucho 8 de 10, Mario Yo le doy un 9 Ajá Muy rico Vamos a continuar Me gustó mucho la gomita Con el último Y la verdad es el que más se me antojó De que lo vi Y luego, Mario Es el producto Bueno, el dulce Más raro que he visto Que nos trajo Julia, Mario Sí, es un dulce muy, muy raro Y este Me dijeron que sabe rico Pues Ahora sí Vamos a probarlo Nomás lo que estaba viendo Mira Patrocinador oficial La Nazca Vamos a probarlo Vamos a abrirlos Así que abrirlos Porque ya estoy ansioso Por probar estos A ver, a ver ¿Qué será? ¿Qué será? A ver Primeramente Wow Fíjate cómo son Vienen como salchitacos No parecen pizza Parecen salchitacos Mira Exacto Voy a sacar uno Y vamos a ver si siento Que está la pizza de pepperoni Dale el probón primero A ver Wow Suena crujiente Por fuera es salado ¿Es salado por fuera? A ver La pizza no sabe A ver tú Fíjense que sabe No manches Y sabe pizza Sabe como panecito Pero de esas veces que Ya ven que van a la pizza Y queda un poquito tostado Y el pepe Y la salsa roja Sabe mucho Sí sabe Sabe como pizza Como la salchita roja De abajo A la de tomate Ajá Sí sabe la pizza Mario Sí sabe la pizza Pizza Wow Me sorprendió Yo los sentí muy salados Más o menos Sí fue de mis favoritos Un sabor raro A mí sí fue de mis favoritos Mario Sí le pongo un 10 de 10 Sí le pongo un 10 No Si fuera niño Siempre compraba de esto Mario No yo también le pongo un 10 Porque tiene un sabor original Y diferente Y muy rico Sí sabe la pizza No había A mí sí me dio sabor a pizza Mario No había probado nunca estos Yo le pongo un 10 Un 10 perfecto Porque es original Yo pienso que nos faltaron Muchos más dulces Mario Pero vamos a continuar Este fue mi favorito Y pues con este dulce Finalizamos este video Espero les haya gustado Recuerden dejar su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos a Instagram Y a Facebook Que queremos llegar a 10 mil Por favor vayan ahí Y Mario Recuerden comentar Si les gustó este tipo de videos Para volver a hacer la segunda parte Porque faltan muchos más dulces Hasta un día Y si están de Estados Unidos Y no han probado esto Te lo recomiendo Y todos en general Vayan a la tienda Y compran estos Estos Todos estos Y pues Paul Hasta la próxima Exacto Mario Y pues Vámonos Mario Y si gustan Mario Antes de irnos Si gustan que probemos Dulces de sus países Pues escriban en los comentarios Exacto Y díganos que dulces Y trataremos de conseguirlos Pero escriban por favor Así que Mario Hasta el siguiente video Give me five Gracias a todos Gracias por ver el video.